Presidente, Juan Guaidó, Junta y el Chido de la República. ¡Llamo a la mandada de sangre noble! Primero que nada, bueno, es un momento que la fecha de la fecha de la bancada llamada de la parte de la ley de hoy. El secreto de los venezolanos, sobre todo, las víctimas, ¿quién? ¿Qué?